Las empresas del país tienen plazo hasta el 15 de este mes para pagar utilidades que hayan generado. Juan Carlos de Ispúan nos presenta algunas recomendaciones para usar esos valores de la mejor manera. Los trabajadores deben tener en cuenta que el dinero de las utilidades es un ingreso no permanente. Por ello es importante aprovecharlo de manera útil. Hugo Villacrés, profesor de Economía, aconseja primero pagar las deudas con mayor tasa de interés. Van a hacer un resumen de cuáles son las deudas que tienen y cuáles son las que más alta tasa de interés representan y tienen plazos de vencimiento que estén cercanos. Señala que si el monto de las utilidades no es el que esperaba, úselo entonces para cubrir los gastos de primera necesidad en el hogar, que por falta de dinero no los hizo antes. Pero si la utilidad es considerable, recomienda el ahorro. Adicionalmente se puede poner en una póliza que tenga un plazo fijo y estas pólizas pagan una tasa de interés que va de acuerdo al plazo. ¿Pero en qué no es recomendable gastar las utilidades? Ramiro Terán, asambleísta miembro de la Comisión de Régimen Económico, advierte que los lujos podrían generar más deudas. Por ejemplo, irse de viaje o comprarse un auto, un transporte, ¿para qué? Ya no. En tercer lugar, disfrutar por ejemplo con cuestiones de ropas, de comidas, eso por favor, tiene su espacio y tiene su límite. Sugiere guardar ese dinero para cualquier imprevisto. Lo que aquí hay que priorizar es la salud, cuide su salud. Y si finalmente la persona decide gastar el dinero de las utilidades, es preferible consumir productos ecuatorianos que pueden resultar menos costosos que los importados. Consejos interesantes, con esto terminamos esta hora de noticias. Gracias por acompañarnos en Televistazo. A todos, buenas tardes.